Vecinos de la colonia Cuchilla del Tesoro y zonas aledañas detrás del aeropuerto de la Ciudad de México, esto en la alcaldía Gustavo Madero, bloquearon por más de 12 horas la avenida 602 para exigir a las autoridades que limpien los ductos. Insisten en que el agua potable sigue contaminada con combustible. Así que mañana a las 6 de la mañana van a reanudar la protesta. Y es que del lado de Nezahualcóyotl, en la colonia Ciudad Lago, esta mañana se registró un incendio en asentamientos irregulares presuntamente originado por combustible derramado por una pipa. El reporte es con información de Carlos Guerrero. El incendio se registró en unas 30 viviendas de construcción precaria, en un predio irregular en la colonia Ciudad Lago, en Nezahualcóyotl, Estado de México. Aunque el humo era visible, la emergencia se controló sin incidentes. Se incendió un vehículo en el interior de este lugar. Hay una cantidad importante de almacenamiento de llantas. El predio siniestrado está ubicado frente a la barra perimetral del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en los límites con la colonia Cuchilla del Tesoro, donde recientemente se ha detectado combustible en el drenaje, presuntamente turbosina de tomas clandestinas. En la colonia Ciudad Lago, los vecinos también han denunciado recientemente el olor a combustible y una capa aceitosa en la red de drenaje. Esto hizo que los vecinos se manifestaran en Avenida Texcoco. Aquí se patinan personas, está muy resbaloso. Las autoridades negaron que el olor a combustible en Nezahualcóyotl tenga relación con lo que ocurre en la zona de Cuchilla del Tesoro. No es una toma clandestina, por aquí no pasa ningún ducto. Huele bastante a combustible porque aquí hubo un choque hace un par de días atrás, tres, cuatro días atrás, justamente de una pipa que dejó, te digo, mucho olor en el piso. Recuerde que mañana anuncian un bloqueo muy temprano en la mañana, seis de la mañana. Gracias por ver el video.